oye nindy creo que debemos repasar la estrategia de que hablas? como que de que hablo? del plan para ganar de eso hablo oye nunca necesitamos estrategias bueno tienes razón tu tranquila el equipo que nos tenga es un equipo ganador a puta madre nos banearon del competitivo oye no es mi culpa ser tan buena y ahora que voy a hacer a mi solo me buscaban para los combates ya veremos como entretenernos estos dos meses dos meses? puta madre